Hola, soy Santiago Hernández, somos para EFE con Luis García, un histórico de la UEFA Champions League. Pregunta directa del partido. Tuvimos unas semifinales emocionantes, bastante emocionantes, unas remontadas que bueno, tú ya viviste una. ¿Tú crees que la final podrá igualar en emoción, en talento y en goles a lo que vivimos en las semifinales? Complicado es, si tenemos que pensar en que al menos nos llegue a emocionar como es. Yo creo que al final son dos aficiones espectaculares, las de Tottenham y Liverpool. Los dos equipos son totalmente merecedores de estar en esta final, después de esas semifinales tan espectaculares. Yo solo espero que al menos nos den, con que nos den un 10-20% de lo que ha pasado en las semifinales, yo creo que la gente va a acabar contenta. ¿Cuáles crees que serán las claves para que uno de los dos equipos se lleve el trofeo a Inglaterra? Es complicado este tipo de partidos, al final jugarse todo en 90 minutos, 120 minutos es muy difícil. Yo creo que en una final los pequeños detalles es lo que marcan que se decante para uno u otro lado. El año pasado, por ejemplo, vimos la lesión de Mozart en el principio y ese tipo de momentos pueden pasar la balanza o decantar la balanza para un lado. Una falta, un córner, el que comenta menos errores es el que se va a llevar. Yo creo que los dos equipos tienen el nivel para ganar la competición, los dos equipos tienen buenos atacantes, buenos defensores, increíble en el centro del campo. Entonces, el que cometa menos errores es el que se va a llevar el título. Bastantes años después volvemos a Madrid a una final de la Champions League, pero a modo personal, ¿qué es para ti volver a España y con motivo de una final de Champions? No, la verdad que yo vivo aquí en Madrid además, poder disfrutar de que la competición venga aquí con todo lo que eso representa para la ciudad. La verdad, es contento de poder vivir todo lo que genera una Champions League o la final de la Champions League aquí en casa. Ya tengo a mis hijos preparados para ir a la final, todos contentos porque lo tenemos aquí, además en el Wanda. Siempre va a tener buenos recuerdos de mi pasado en el Atlético de Madrid, o sea que bueno, la verdad que espero que llegue el partido pronto y podamos disfrutar de un gran encuentro. Fuiste campeón en la tanda de los penales, después de una remontada, bueno, ya como decimos histórica. ¿Tú crees que mañana los equipos nos llevarán hasta los penales sufriendo hasta el final o se decidirán los 90 minutos? La verdad que sí podría haber, que los dos equipos llegan a... porque va a ser un partido muy cerrado, estoy seguro que ninguno de los dos se va a querer abrirse o se va a querer exponer ante el otro equipo. El Liverpool tiene esos fantástimos tres jugadores en la parte de arriba con Firmino, Sala y Mane, que son peligrosísimos en una contra, o sea que el Tottenham va a tener que tener mucho cuidado. Y el Tottenham tiene a Lucas Moura, que viene con grandísima confianza, con una velocidad que da miedo. Entonces no creo que el Liverpool esté dispuesto tampoco a darle mucho espacio a ese jugador. Entonces yo creo que no... veo un equipo, dos equipos que se conocen muy bien, que van a estar muy juntitos y que quizá pues se vean poquitos goles, ¿no? El partido se puede alargar hasta los 120. Vale, te hago unas preguntas en inglés. Ok. Porque bueno, viviste en Inglaterra y te va bastante bien. Vale. Vale, you live one of the most important comebacks in the history of the Champions League. Do you think tomorrow it could be repeat or you see a clear favourite? In one final, it doesn't matter if it's Champions League final, Copa del Rey, whatever you want to call it, there is no 100% favourites. It's true that Liverpool with the experience they had last year, with players that have played in all the finals, can have that advantage in its favour. Tottenham is the first Champions League final. It's true that they come with a lot of confidence in the way they pass the semifinal. But to make again a Champions League final like back in 2005 with a comeback in 45 minutes, I think it's going to still quite a while until we see another final like that one. The coaches will be an important part in the match. What do you think will be the appearance of Pochettino or Jünger club? I think they've been brilliant the whole season, not only in Champions League, also in Premier League. They know perfectly the way they want to play against each other. Liverpool is not going to change much the way they style with a team going forward, trying to get the first goal and make the other one open spaces at the back to use the speed of Mane and Salah. And for Pochettino, I think he got it clear. He knows they can leave a space at the back because of those players. And he's going to try to manage the way he plays against Ajax and regaining the ball in the centre of the midfield and going forward. I think these two managers deserve all the credit to be there. And we have to tell that they've done an amazing campaign. Two English teams in the final of the Champions League and two English teams in the final of the Europa League. Do you think that that opened the equation about the best league in the world? Well, I think it's always open. It's true that the Spanish League has been controlling the past five, seven years, having most of the teams playing in the Champions League and the Europa League. But at the end, it's about cycles. I'm not talking about the Europa League final that you see on the list of players and there's only one English player. But it's true that if you see the way the English Premier League has been evolving the past few years, they've done a great job with the academy and grassroots. The under-17, under-20, they've been brilliant in World Cups and European competitions. So it shows that they knew they have to change something. And now the generation comes with a lot of quality. So it was about time that the Premier League teams were involved in the Champions League competition. To final, if you have to choose a winner, who do you choose? For me, it's easy. I played, I won a trophy with them. So hopefully tomorrow we can again leave the sixth Champions League trophy for Liverpool. Thank you very much. Muchas gracias, Luis. Gracias. ¿Listo? Fenomenal. Perfecto. Muchas gracias. El Gracias por ver el video